Nijeru apasebosalbasoka, ñáñano tiribasoka, jesús que tiró neapoyura, kenka vederukunene tiola, farisebbasoka topunina jesús le vede pasutigura. Ani ñáñano tiribasoka le boka nye kuhamana javi. A tiere tiogu jesús kuhane keolepe nabiro vede yuga. Inka sien oveja kubogabi. Inka ditiñenoka inyangun noventa y nueve ovejare keno kumukan ditiari gure amangun vagabi. Kune buha gu ursa de menane apa, vipu putera hea, kumenda makanane, kenyavi kutiro makanane, siyone oko abiro ingawi. Ya gu ovejare diutiyarigure buha gu, ursa tamunan watija ingawi. A tiere abiro inku ñáñano tiribasoka, kenka ñáñano tirere, wakunpa suti waaswa yeno kan, ma ningun kutiro pu ni nan ursa kameti asuragawa. Inka sien ovejare diutiyarigure buha gu, ursa tamunan watija ingawi. Inka ditiñenoka inyangun noventa y nueve ovejare diutiyarigure buha gu, ursa tamunan watija ingawi. я anziin ovejare dishirawakan kutiro ku, ursa tamunan warga gu, ursa tamunan Ishiki, ursa tamunan watija ingawi. Inka basso ku puenan unwa kutigawi bashi pe kungygure ingawi. Múnkán bóagú júle núní bóaligére núní velja. Kánpákú tíére tíó gú púna púanáne kánkán kúorele dikávó núní gáví. Pénin búle kóli síró, báhi pé ni pé tíére dúa pé tí mán gáví. Kánkán dúa líge wapámenán a pedítájó a lópú wá gáví. Topú nónbóle nányá no tí nín ní yedú lé dió pé tí kwa mán gáví. Síró tí dítá púle já líge pé tíású gá. Tayú a a nán púle uá búagú nányá no kamétúá gáví. Tayú tí gú, Þínkú tí dítámá kú ne pádezé le sán gú wá gáví. Kún púle jése a kóteribásokú sóném gáví. Kún uá búáulí gun jése a kán járélés né járú ga mekéné dónású gáví. Íkán tí nín kúle járige ekkaírigává. Síró tí nín ván kúnle járga. Jú púle járige dúsa vú. Jú púle anó púle uá búagú tí gá. El día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy. El día de hoy, el día de hoy, el día de hoy. El día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy. El día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy. pertenece la vida de la gente. ¿Cómo se puede hacer? En mi ciudad, se pone una vez que me parece más alineado. ¿Cómo se puede hacer? Así que si la tuya, ¿cómo lo diga? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¡Masi! 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 ¡Masi!